Un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y hoy vamos a hacer un breve recuento de lo mejor que nos queda para este mes de noviembre y precisamente tan pronto como en menos de dos días en japón el jueves el monstruo japonés Nahoya Inoue disputará el trofeo de la superserie mundial de boxeo con el filipino Nonito Donay en la gran final pero además estarán unificando los títulos gallos en la asociación mundial de boxeo y la federación internacional de boxeo realmente pienso aquí que podría pasar cualquier cosa como siempre pero debe ser Nonito sería una de las más grandes sorpresas del año primeramente Nonito es un veterano de 36 años contra un Inoue de 26 años en su mejor momento y que ha vencido por knockout en sus últimos ocho combates de modo fulminante contra campeones y no campeones el filipino por el contrario de sus últimos cinco rivales cuando ha enfrentado a alguno de cierto nivel ha perdido entre esas últimas cinco peleas ha perdido con Magdaleno con Carl Frampton y contra alguien con cierto nivel como Ryan Burnett no convenció al derrotarlo por un dolor lumbar repentino del inglés que lo obligó a abandonar el filipino ha navegado con gran suerte en este torneo pues su última pelea fue contra un sustituto de última hora Stephen Young quien sustituyó a Solani Tete por este encontrarse lesionado y además de ser avisado prácticamente a menos de una semana Young no era el rival indicado para el filipino las apuestas ahora están como 5 a 1 por Inoue y no queda más que decir aquí repito una victoria del filipino contra uno de los mejores libra por libra sería una enorme sorpresa y el sábado día 9 en Fresno California el campeón de la organización mundial de boxeo el estadounidense que se llama Harry estará defendiendo su faja contra el invicto su compatriota Lamo Roche y en esa misma cartelera el completo búlgaro Kubrat Pulev de vencer a Raidel Booker quedaría como mandatorio por la Federación Internacional de Boxeo para enfrentar al ganador de Andy Ruiz contra Joshua en esta pelea Pulev no debe tener problemas para el triunfo y ese mismo día pero en Los Ángeles estará en acción uno de los pesos supermedianos más efectivos del momento el inglés Billy Joe Sanders que enfrentará al argentino Marcelo Esteban Cosseres un hombre que debuta en Estados Unidos y es de esos que solo han peleado en casa contra prácticamente gente de casa el argentino está invicto pero Saunders sale ampliamente como favorito y el 23 también en California el californiano Andrew Cancio defenderá su título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo contra el nicaragüense René Alvarado Cancio sale como amplio favorito y ese mismo día allí mismo el chino Su Khan defenderá también su título de la asociación pero en Los Plumas al enfrentar al de California Manny Robles el chino quien no pierde una pelea desde hace más de 5 años y se le ve muy fuerte y grande para esta división sale como favorito para retener su faja y ese mismo día 23 pero en Las Vegas, Nevada tendremos una de las buenas carteleras del año con la pelea estelar la revancha entre el estadounidense Deontay Wilder quien defiende su título del Consejo Mundial de Boxeo contra el cubano Luis Ortiz en esta pelea aunque el cubano es un año mayor que en la primera se ha preparado como nunca físicamente y de acuerdo a sus propias palabras está listo para una larga guerra y su condición física será mejor que en la primera y estará listo para conquistar el sueño que siempre ha deseado ser el primer completo cubano en coronarse campeón del mundo no obstante Wilder es el gran favorito aquí las apuestas están como 3 a 1 por Wilder y en esta cartera en Las Vegas también tendremos atractivas peleas entre el favorito mexicano Luis Pantera Neri contra el boricua Manny Rodríguez en Los Gallos Brandon Figueroa contra Julio Ceja en plumas y Leo Santa Cruz que va cómodo otra vez para buscar un título vacante contra su compatriota Miguel Flores muy buenas peleas y carteleras próximamente espero que las disfruten muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al fiel seguidor Rodrigo Sazueta Alcántar que nos ve desde Navajo a Sonora al amigo Enrique Escañuela allá en Málaga y al buen amigo Juan Antonio Campoa nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha